Hoy miro nuestra foto y me trae mil recuerdos Esos que jamás podré olvidar Como cuando juramos un amor eterno Bajo una estrella fugaz Todo quedó en fotografías En el auto plasmados mil recuerdos Confieso que hoy día te recordé Al encender la radio Porque sonó Esa canción que cantábamos tú y yo Que de principio a fin la sabíamos Solos los dos bailándole en la habitación Y hoy que ya no estás ahora la canto solo Y es que aún recuerdo tu sonrisa La falda y hasta la camisa Pensé que se fue todo con la brisa Pero no es así Sigues estando aquí Ya hice una cama entre medio de la ceniza Porque fui tu fanático A donde quiera que ibas te seguía automático Lo que teníamos era algo simpático Pero ahora me quedé sin ti Todo quedó en fotografías En el auto plasmados mil recuerdos Confieso que hoy día te recordé Al encender la radio Porque sonó Esa canción que cantábamos tú y yo Que de principio a fin la sabíamos Solos los dos bailándole en la habitación Y hoy que ya no estás ahora la canto solo Quizá no fui lo suficiente Todo pasó muy de repente Para mí Escúchame Quisiera regresar el tiempo Revivir todos los momentos Junto a ti Pero es muy tarde Porque hoy Andas con otro Y sufres más mi corazón De seguro cantas junto a él Otra canción Te deseo lo mejor El tiempo tuvo la razón Te va mejor si ni me toca cantar solo Dímelo a Utah Me toca cantar solo J.C. La Maya Me toca cantar solo Dímelo a Utah Me toca cantar solo Repo 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 Gracias por ver el video.